Clanes, la serie que ha cautivado al público de Netflix con su intrigante trama sobre el tráfico de drogas en Galicia, España, ha dejado a los espectadores ansiosos por más. Desde su lanzamiento, los seguidores en redes sociales han clamado por una segunda temporada que continúe la saga de los Padín y la incansable búsqueda de justicia de Ana, la valiente abogada que se adentra en el oscuro mundo criminal de su propia familia. En esta primera temporada, somos testigos del dominio de los Padín en el negocio ilegal, así como de los entrelazados secretos que amenazan con destruirlos desde adentro. El misterio del asesinato del padre de Ana, un evento clave que desencadena los eventos de la serie, promete ser el epicentro de futuras revelaciones y conflictos. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre una segunda temporada? A pesar de las múltiples peticiones y comentarios de los fans de la serie, Netflix aún no ha confirmado oficialmente si Clanes regresará para una segunda entrega. Sin embargo, existen razones contundentes que podrían inclinar la balanza a favor de una continuación. Desde su debut, Clanes se ha posicionado consistentemente entre las series más vistas a nivel mundial en Netflix, alcanzando incluso el sexto lugar el pasado 22 de junio. En países de habla hispana como México y Argentina, también ha cosechado un éxito considerable. Este respaldo del público podría ser crucial para persuadir a Netflix de continuar la historia. Tanto actores como creadores han expresado satisfacción con el resultado de la serie. Este factor, sumado al respaldo del público, suele ser determinante en las decisiones de renovación de Netflix. ¿Qué podemos esperar de una segunda temporada? Este artículo contiene spoilers importantes del final de la primera temporada de Clanes. Sin revelar demasiado, el final de la primera temporada deja varios hilos narrativos abiertos. Aunque se resuelve el misterio principal del asesinato del padre de Ana, surgen nuevas tensiones y peligros para los personajes principales. Clanes se convierte en la serie española más vista a nivel mundial en Netflix. Ana y Daniel, enfrentando las consecuencias de su relación prohibida y las amenazas de la familia Padín, podrían protagonizar una huida desesperada en una segunda temporada. La incertidumbre y la intriga seguirán alimentando la trama, con nuevos obstáculos y revelaciones que podrían poner a prueba a los protagonistas hasta límites insospechados.